En medio de un operativo en la plaza de Mercado del Restrepo, la alcaldía local de Antonio Nariño encontró animales muertos en estado de descomposición. ¿Qué más hallaron las autoridades? Lorena, buenas noches. Rafael, pues le cuento que se tenía un criadero de ratas, de las cuales se presume estarían siendo vendidas para diferentes rituales. Aquí los detalles. Más de 70 animales, entre patos, conejos y pericos, fueron encontrados en la plaza de Mercado del Restrepo para su comercialización ilegal en un operativo dirigido por la alcaldía local de Antonio Nariño. Aves en las jaulas de especies cruzadas, que eso puede ser un problema de salud pública para la ciudadanía en general. Asimismo encontramos dos patos muertos en uno de los establecimientos. Entre dicho operativo fueron encontrados varios animales que compartían jaula con otros que ya estaban muertos y con etapas avanzadas de descomposición. Me causa muchísima curiosidad que hayamos encontrado cría de ratas. Casi que encontramos una rata en parto. Estas ratas y aves muchas veces se comercializan con fines extraños, para rituales y ese tipo de cosas. Los animales rescatados que presentaban signos de desnutrición y estrés fueron puestos bajo la disposición del Instituto Distrital de Protección Animal. La alcaldía local de Antonio Nariño continuará con los operativos. No vamos a cesar porque tenemos que erradicar de tajo esta costumbre de comprar animales vivos. Por su parte, se hace un llamado a la ciudadanía para que no se compren o comercialicen animales fuera y dentro de las plazas de mercado, debido a que se pueden enfrentar a sanciones legales y económicas. No se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.